En épocas de cuarentena, las redes cumplen la función de entretenernos y mantenernos informados. Atención, no toda información que circula es verdadera. Se multiplica la difusión de información falsa y hace falta detenerla. Compartí sólo información de fuentes oficiales y medios de comunicación responsables. Contrastá la información buscando otras fuentes que las confirmen y acompañen con datos o estadísticas de organismos oficiales. Quedate en casa. Informate y compartí sólo información chequeada. Oí, mirá, lee Megafon.